Hola, soy Catalina Guevara, directora de Investigaciones Económicas de Porvenir. Durante marzo, las rentabilidades de los portafolios de pensiones voluntarias se vieron afectadas por el comportamiento de la renta variable internacional y local. ¿Qué elementos explicaron este comportamiento? En Estados Unidos, la actividad económica continuó expandiéndose a un ritmo sólido. Esto permitió a la Reserva Federal incrementar su tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola al rango 1,50% o 1,75. Además, la Reserva advirtió que podría incrementar dos veces más su tasa de interés este año dadas las sólidas perspectivas económicas. No obstante, el comportamiento de los mercados internacionales fue principalmente disminución en los precios de los activos y de un incremento en la volatilidad durante marzo debido a las incertidumbres sobre una posible guerra comercial entre los países desarrollados. Los eventos que desencadenaron esas preocupaciones surgieron luego de que el presidente Donald Trump decidiera imponer tarifas arancelarias a los productos importados a Estados Unidos, como el aluminio y el acero, además de un centenar provenientes de China. La respuesta de este gigante asiático ha sido imponer medidas similares a las instauradas por Estados Unidos para sus importaciones. Estos elementos han aumentado las preocupaciones de los analistas internacionales sobre la probabilidad de una posible guerra comercial entre países desarrollados que finalmente terminé afectando el crecimiento económico global. Cabe resaltar que los resultados de actividad económica de Europa y Japón continúan siendo favorables, aunque han mostrado un leve retroceso en los últimos meses. Pasando al ámbito local, cabe señalar que en Colombia los recientes indicadores de actividad como la confianza, las ventas al pormenor, la producción industrial, han empezado a mostrar los primeros brotes verdes para la economía. Otra noticia buena provino por parte de la inflación, que en marzo llegó a un nivel de 3,14 por ciento, abriéndole un nuevo espacio al Banco de la República para reducir su tasa de interés en 25 puntos básicos, como esperan los analistas del mercado, según la encuesta del Banco de la República. Con respecto a los activos locales, cabe señalar que en marzo el índice accionario Colcap registró un descenso de 1,5 por ciento y el dólar contra el peso colombiano registró un descenso del 2,5 por ciento, cerrando en 2.795 pesos. ¿Cómo fue el desempeño de los portafolios de pensiones voluntarias de Porvenir? Aquellos portafolios de menor riesgo se dieron beneficiados por la valorización de alguno de los títulos de deuda pública de corto plazo. Sin embargo, aquellos portafolios de mayor riesgo se dieron afectados por la desvalorización de las acciones internacionales y locales. Soy Catalina Guevara y como siempre los invito a descargar nuestra aplicación móvil de Porvenir para estar al día con nuestras alternativas de ahorro e inversión.